A juicio de algunas personas, si España tuvo que aplicar austeridad en el pasado y quizá vuelva a tener que aplicarla en el futuro, es porque España forma parte de la eurozona. Según este argumento, si España estuviera fuera de la eurozona, es decir, si mantuviese su banco central propio, si siguiera emitiendo pesetas, si fuera un país soberano monetariamente, España podría financiarse en condiciones mucho más asequibles y sin tener que someterse al corsé de la austeridad. ¿Que el gobierno quiere emitir más deuda? El Banco de España simplemente tendría que comprar esa deuda emitiendo pesetas. Algo parecido a lo que está haciendo el Banco Central Europeo a día de hoy, con la diferencia de que el gobierno de España hoy no controla el Banco Central Europeo. Pero si España siguiera teniendo la peseta, el gobierno de España sí podría controlar el Banco de España obligándole a comprar mucha más deuda. Y en ese caso, como digo, no sería necesario ni subir impuestos futuros, ni recortar el gasto, porque simplemente el Banco Central, el Banco de España, seguiría comprando deuda a tipos de interés bajos, a unos precios asequibles, para permitir la expansión continuada del endeudamiento del gobierno de España. Si este argumento fuera cierto, es decir, que la austeridad es un corsé artificial, que nos imponen desde Bruselas, sin ningún tipo de necesidad, y que si España tuviese soberanía monetaria, no tendría que aplicar austeridad, porque simplemente monetizaría deuda en el Banco de España. Si ese argumento fuera cierto, lo que tendríamos que estar observando a día de hoy, es que aquellos países que están en Europa, pero no están dentro de la eurozona, se están financiando en condiciones muy asequibles, sin tener que preocuparse en absoluto de la austeridad. Pues bien, vamos a analizar brevemente cuál es la situación financiera de esos países. Actualmente hay ocho países que forman parte de la Unión Europea, pero que no están en la eurozona. Esos países son Suecia, Dinamarca, Polonia, Hungría, República Checa, Bulgaria, Rumanía y Croacia. Todos esos países, insisto, cuentan con Banco Central propio, y por tanto podrían estar monetizando alegremente la deuda pública que emiten sus gobiernos. Pero, ¿lo están haciendo? ¿Han emitido todos esos países mucha más deuda pública para financiar las operaciones de sus gobiernos a tipos de interés igual o más bajos que los tipos de interés que está ahora mismo pagando el gobierno de España? Pues claramente no. Primero, el stock de deuda pública de España a mitad del año 2020, por tomar una fecha en la que sea comparable con el resto de países, era del 110% del PIB. ¿Cuál es el stock de deuda pública? ¿Cuál es la deuda pública que han emitido hasta el segundo trimestre de 2020 estos ocho países? Bueno, pues primero, Bulgaria tiene un stock de deuda pública del 21%. Suecia, uno del 37%. República Checa, 40%. Rumanía y Dinamarca, 41%. Polonia, 55%. Hungría, 70%. Y Croacia, 85%. Es decir, la mayoría de esos países tiene un stock de deuda pública que es la mitad o una cuarta parte del stock de deuda pública de España. Solo hay, digámoslo así, dos países, que son Hungría y Croacia, que tienen un nivel de deuda pública ligeramente cercano, y aún así un 33% inferior al de España, ligeramente cercano al de nuestro país, que son Hungría, 70% del PIB, y Croacia, 85% del PIB. Pero no sólo es importante conocer cuál es el stock actual de deuda pública de estos países, para compararlo con España, y para atestiguar si estos países tienen más facilidad para endeudarse o no que nuestro país. También es importante conocer cuál es el ritmo al que se están endeudando. Es decir, cuál es su déficit público. ¿Cuál es la diferencia entre gastos e ingresos? ¿Cuánta deuda nueva están emitiendo? Pues bien, el déficit primario de España, es decir, el déficit público antes del pago de intereses, la diferencia entre gastos e ingresos, sin contar dentro de los gastos los intereses, se espera que sea del 4,4% este año, en el caso de España. España, 4,4% del PIB en el año 2021. Si añadiéramos intereses, sería 6,7% del PIB. Pues bien, ¿cuál es el déficit primario que se espera que tengan estos países? En primer lugar, Croacia, que recordemos, era el país que tenía más deuda pública acumulada, 1,85% del PIB, se espera que en el año 2021 tenga superávit primario. Es verdad que un superávit primario de una décima de PIB, pero superávit primario, ni siquiera déficit. Superávit primario. Bueno, Bulgaria tendrá un déficit primario, o al menos esa es la expectativa de la Comisión Europea, del 1,2% del PIB. Dinamarca, del 1,5%. Hungría, del 1,6%. Suecia, del 1,8%. Polonia, del 2,4%. Y República Checa, del 3,1%. Es decir, todos estos países tienen déficits primarios muy inferiores al de España. Menos de la mitad, en varios casos, que el de España. Solo hay un país, de los 8 que están fuera de la eurozona, que se espera que en el año 2021 vaya a tener un déficit primario bastante más alto que el de España, que es Rumanía. El déficit primario de Rumanía, en el año 2021, en este año, se espera que sea del 9,6%, más del doble que el de España. Sin embargo, no olvidemos que Rumanía tiene un stock de deuda pública del 41%, es decir, menos de la mitad, prácticamente un tercio, del stock de deuda pública que tiene España. Por tanto, con esta primera radiografía, lo que estamos observando es, prácticamente todos los países que están fuera del euro, tienen stocks de deuda pública y déficits primarios muy inferiores a los de España. Y aquellos países que tienen stocks de deuda pública ligeramente cercanos a los de España, por ejemplo, Croacia, suplen esa carencia con déficits primarios muy bajos. Croacia tenía un superávit primario del 0,1%. Y al revés, aquellos países que tienen déficits primarios muy altos, como Rumanía, suplen esa carencia con un stock de deuda pública bastante bajo, del 41% del PIB, frente al 110% del PIB de España. O dicho de otra manera, parece que aquellos países que están fuera de la eurozona no tienen en absoluto manga ancha para endeudarse de manera ilimitada. Al contrario, tienen que aplicar una austeridad permanente en sus cuentas públicas para lograr estabilizar el valor de sus pasivos. Es más bien al contrario. No es que tengan mayores facilidades para endeudarse, sino que tienen que exhibir ante los mercados mayor disciplina fiscal para ser países con credibilidad por estar fuera de la eurozona. Y aún así, pese a tener ratios de deuda pública sobre el PIB mucho más bajos que los de España, o pese a tener déficits primarios mucho más bajos que los de España, aún así, los inversores se tienden a fiar más de los pasivos de países que están en la eurozona, por ejemplo, España, que de los pasivos de cada uno de estos países. Cuando los inversores no se fían de los pasivos de la deuda de un país, ¿qué sucede con la deuda de ese país? Pues que baja de precio. Si el precio de los bonos baja, eso equivale a que los tipos de interés suban. Otra deuda que emiten los estados, otro pasivo que emiten los estados, son sus propias monedas. Si el precio de una moneda baja, ¿qué significa eso? Que su tipo de cambio se deprecia frente a otras monedas. Por tanto, podemos considerar que los tipos de interés de la deuda pública de estos países, o la evolución del tipo de cambio de estos países, nos proporciona una especie de proxy con el que medir la credibilidad de los pasivos de estos estados frente al mercado. Y lo que observamos es que, insisto, pese a que España está mucho más endeudada, y tiene un déficit primario mucho más alto que el de la inmensa mayoría de estos países, la deuda pública española está mucho mejor considerada en el mercado que la de estos países. La deuda pública española ahora mismo está pagando un tipo de interés del 0%, y el euro es una moneda que, como ahora veremos, se ha apreciado frente a la mayoría de las monedas de estos países que están fuera del euro. En concreto, mientras que España paga un tipo de interés, insisto, del 0% sobre su bono a 10 años, República Checa paga un tipo de interés del 1,2% sobre su bono a 10 años, y su divisa se ha depreciado en 2020 casi un 4% frente al euro. Polonia abona también un tipo de interés del 1,2% sobre su deuda a 10 años, y su moneda se ha depreciado a lo largo de 2020 un 7%, más de un 7% frente al euro. Hungría experimenta un tipo de interés del 2,1%, tipo de interés a 10 años, y su divisa se ha depreciado un 10% en 2020 frente al euro. Y Rumanía paga un tipo de interés del 3%, y su divisa se ha depreciado prácticamente un 2% frente al euro en el año 2020. Los otros cuatro países que están fuera del euro, sí que podríamos decir que reciben por los inversores un trato similar al que está recibiendo España. ¿Por qué? Pues porque Croacia, Bulgaria y Dinamarca tienen sus monedas ligadas al euro, es decir, sus monedas no se han depreciado, sus bancos centrales han sido capaces de mantener la estabilidad cambiaria, y el tipo de interés que pagan sus gobiernos por su bono a 10 años es relativamente bajo. En el caso de Croacia, insisto, su tipo de cambio está ligado frente al euro, paga un tipo de interés por su deuda a 10 años del 0,66%. Bulgaria, cuyo tipo de cambio también está ligado al euro, paga un tipo de interés del 0,27%. Y Dinamarca, que también tiene un tipo de cambio ligado al euro, paga, por su deuda a 10 años, un tipo de interés negativo del menos 0,45%. A su vez, Suecia, cuya divisa no está ligada al euro, está pagando unos tipos de interés del 0%, es decir, lo mismo que España, pero es que su divisa se ha apreciado más de un 4% frente al euro. Por tanto, lo que vemos es que los países que están fuera del euro han de tener unas finanzas públicas mucho más ordenadas que España, y que la inmensa mayoría de países que sí están en el euro. Y a pesar de tener unas finanzas bastante más ordenadas, ahí están, por ejemplo, la República Checa o Polonia, con stocks de deuda pública sobre el PIB sustancialmente bajos, mucho más bajos que los de España, y con déficits primarios también muy reducidos, y que, no obstante, están recibiendo un trato por los mercados peor que el de España. Por consiguiente, incluso teniendo finanzas públicas mucho más ordenadas, estar dentro del euro te concede una prima de credibilidad ante los mercados. Si España estuviera fuera del euro, y no contara con esa prima de credibilidad por estar dentro del euro, España tendría que escoger entre dos escenarios. O bien, tener, aplicar mucha más austeridad de la que ha aplicado hasta la fecha, pero muchísima más, es decir, nada de un stock de deuda pública del 110% del PIB, y de un déficit primario del 4,4%, nada de eso, o austeridad mucho más intensa de lo que ha aplicado hasta la fecha, o, por el contrario, tipos de interés sobre la deuda pública mucho más altos, porque claro, si tú estás hiperendeudado y te sigues endeudando, pues cada vez vas pagando tipos de interés más altos, o si el Banco Central intentara comprar toda la deuda pública que está emitiendo el Gobierno de España a tipos de interés bajos, lo que sucedería es que el tipo de cambio de la peseta frente al resto de monedas se depreciaría espectacularmente, y eso provocaría una fortísima inflación interna que terminarían pagando el conjunto de ciudadanos españoles. Sería como una especie de impuesto extraordinario a los españoles para financiar el gasto extraordinario del Gobierno. Y uno podría plantearse, ¿y de dónde surge esta prima de credibilidad que los mercados le otorgan a España por estar dentro del euro? A España y a otros países. A Portugal, a Grecia, a Italia, incluso a Eslovaquia, que está pagando tipos de interés negativos frente a República Checa, que, como hemos visto, paga tipos de interés no muy altos, pero superiores al 1%. ¿De dónde surge esta prima de credibilidad? ¿Qué tiene el euro que hace que formar parte de él te permita financiarte más barato y mantener una cierta estabilidad cambiaria? Pues lo que tiene el euro es que está Alemania detrás, Alemania y otros países frugales detrás, que durante muchos años han mantenido, han aplicado la austeridad a sus finanzas públicas y, por tanto, han mantenido esas finanzas públicas ordenadas. Como esos países están hoy avalando, directa o indirectamente, la deuda pública del conjunto de la eurozona, como Alemania, en última instancia, está dando un espaldarazo a la deuda pública española, la deuda pública española cotiza como si fuera una especie de bono regional de Alemania. Y eso provoca que el tipo de interés que paga la deuda pública española no sea un tipo de interés que esté alineado, que sea coherente con la situación financiera real del Estado español, sino que es un tipo de interés que se paga en función de cuál es la situación financiera del Estado alemán. Y la situación financiera del Estado alemán sigue siendo muy buena, a pesar de esta pandemia, porque durante muchos años fueron austeros cuando desde España se los estaba criticando por ser austeros, cuando desde España se los instaba a que abandonaran la austeridad y se pusieran a sobreendeudarse para estimular la economía europea. Pero justamente porque la prima de credibilidad que obtiene España y otros países europeos procede, en última instancia, de que los países frugales están respaldando dentro del euro la credibilidad, la solvencia de sus deudas, no es previsible que ese espaldarazo que nos dan los países frugales se vaya a mantener indefinidamente. Y por eso, en algún momento futuro, los países frugales nos dirán ya ha terminado la crisis, es el momento de cuadrar las cuentas. Porque no van a ser mis contribuyentes los que permanentemente estén avalando la solvencia de tu deuda. No vas a estar tú emitiendo deuda y deuda y deuda a costa de la expectativa de que yo te voy a rescatar si tú no eres capaz de pagar. Por tanto, empieza a recortar gastos ya, o empieza a subir impuestos ya para cuadrar tus cuentas. Nos impondrán la austeridad, desde luego, pero es que si estuviéramos fuera del euro nos autoimpondríamos, de hecho, mucha más austeridad de la que hemos tenido hasta la fecha o, alternativamente, experimentaríamos tipos de interés muchísimo más altos o depreciaciones cambiarias muchísimo más intensas que asolarían la economía española. Por tanto, estar dentro del euro nos permite endeudarnos más y en condiciones más laxas. Algo que no es en sí mismo positivo porque tiende a favorecer que los políticos adopten comportamientos irresponsables. Es decir, a que difieran en el futuro el momento en el que cuadrarán las cuentas. Y por eso, en última instancia, necesitamos que desde Bruselas nos digan ¡Cuadrad las cuentas ya! No contéis con nuestro respaldo permanente e indefinido. Y ese tiempo de los ajustes, pese a que muchos hoy no lo quieran reconocer, volverá en el futuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.